La más alta expresión automovilística del mundo Una predestinación a la gloria o a la derrota El orden preestablecido que ellos deben alterar Los gladiadores se miden en la arena La relatividad del tiempo existe Un segundo puede durar años Las entrañas de su tecnología develan sus secretos La pasión que no sabe de fronteras ni de idioma El mejor lugar está en la estrella Se vedete intanto Alessi che riesce a versare davanti a Senna Quasi a fiancare Marstel I don't care La Fórmula 1 no es un deporte Es mucho más que esto 60 años de emoción 31 campeones mundiales Y mucho más Viven en un solo lugar F1 Vive la Fórmula 1